¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo que muchos me pedís a veces y es las mejores camisetas de equipos latinoamericanos, en este caso Copa Libertadores Ojo, estoy grabando esto más o menos a 1 de mayo, así que igual hay camisetas de aquí que se han actualizado o lo que sea, no pasa nada, tú deja tu like, suscríbete al canal, si ves mucho apoyo lo vimos hasta lo actualizo, ponme en los comentarios qué equipo va a ganar la Libertadores Y ahora sí que sí, comenzamos. Comenzamos hablando con esta camiseta de Vélez que me flipa, que ha hecho capa, estaba pensando si meter la primera o la segunda, creo que las dos están inspiradas en camisetas retro, molan un montón y al final me quedo con esta por la paleta de colores los tonos de azul me flipan con un cuello muy bien aprovechado, también las pretinas en esta foto además no estamos viendo publicidad, cosa que se agradece y luego vemos principalmente el azul oscuro como color principal y luego sí que también hay líneas finitas alrededor de la camiseta vemos también la parte superior, el azul, la mítica V de Vélez, es genial esta camiseta como digo, además no tiene publicidad y es que tiene todos los conceptos que yo suelo pedir pero tienes cuello bien aprovechados, buena paleta de colores, no lo he dicho, la V va en blanco que queda muy bien y al final me gusta todo eso sí, quizá estos tonos de colores tampoco son mis favoritos es decir, no es ese azul que a mí me gusta tanto y por eso únicamente la vamos a meter en el puesto número 7 de las mejores camisetas de la Copa Libertadores 2021 Vamos ahora con la camiseta que ha hecho Puma para Cerro Porteño me encanta el estilo retro que tiene, me parece brutal sencillamente súper elegante, además en este caso sí los dos colores que se utilizan, tanto ese rojo como ese azul apagado es brutal, con detalles muy chulos también en blanco el cuello, las pretinas, también en las axilas meten creo que es el rojo la publicidad no molesta tanto y sobre todo es el aire que desprende el aire que desprende la camiseta, a mí me encanta es verdad que yo soy más de muchas líneas que de pocas porque aquí al final en la parte frontal solo vemos el rojo y luego los dos trozos grandes en azul pero aún así me encanta, como digo, el estilo retro cuello, pretinas, paleta de colores, publicidad que no estropea mucho para mí esta primera equipación de Cerro Porteño tenía que estar sí o sí en ese top vale, vamos ahora con una de las camisetas que yo creo que puede cambiar porque igual actualiza a Boca su equipación pero es esta que tengo aquí, es que me encanta es todo a puntito de meter la primera pero al final, de hecho, bueno, no metí una camiseta también con inspiración retro o sea, de momento están todas bastante inspiradas en eso sobre todo por este gráfico que vemos en amarillo también con el azul el Qatar Airways creo que se puede mejorar, es cierto y luego lo que me gusta también es el tema del azulito tanto en el cuello como en las pelinas de esta camiseta y voy a decir, esta camiseta la tengo, claro que la tengo, la tengo puesta pero que le tengo hecho un vídeo por aquí es una camiseta que además vosotros elegisteis y también pues me hace mucha ilusión tenerla por vosotros no tengo ningún nombre aquí pero tú ponme en comentarios cuál pondrías qué nombre pondrías aquí, Tevez, pondrías otro futbolista déjamelo en los comentarios continuamos ahora con la camiseta de Racing de Avellaneda de momento, dos, bueno, tres, tres equipos argentinos bueno, me gustan las camisetas de Argentina no le puedo hacer nada vamos con esta camiseta que ha hecho capa mola un montón el tema del cuello, de las pelinas sobre todo esa pelina grande en azul capa además suele hacer bastante grandes lo que viene a ser la pelina o el puño como lo queráis llamar y luego las míticas barras o como lo llevo vosotros rayas azul y blancas de Racing de Avellaneda siempre me gustan sus equipaciones es verdad que a mí siempre me suelen gustar más las segundas o las terceras la que utiliza el azul oscuro pero bueno, esta también me parece bastante interesante con ese azul característico azul cielo, también azul cian parecido también un poco a Argentina la publicidad de Racing de Avellaneda es una publicidad que creo que no queda del todo mal y lo he dicho, tampoco es una camiseta del otro mundo pero a mí me permite mucha paz, mucha serenidad y por eso sí o sí le voy a meter al puesto número 4 de las mejores camisetas de la Copa Libertadores Barcelona de Guayaquil se hace con la medalla de bronce pese a que es su color secundario pero es el que más llama la atención sea el oro, el dorado es una camiseta súper básica al final entera en blanco con 300.000 detalles en dorado cosa que queda muy bien 300.000 detalles bueno, el maratón, el escudo que por cierto ¿qué escudo? creo que rememora es que me recuerda a la ciudad de al escudo del ayuntamiento de Barcelona puede ser que sea eso no me ha dado tiempo o sea, no he encontrado tampoco muchísima información de la camiseta me lo podéis dejar en los comentarios si lo conocéis pero creo que sí o que tendrá que ver con eso y luego también por poner la publicidad también en dorado el tema de las petinas también en algún detallito por la parte de arriba es súper básica y ya sabéis que el blanco no me suele convencer pero es que el negro y el dorado y el blanco y el dorado o sea, cualquier cosa con dorado y mira que yo no tampoco soy muy aquí en España suelo decir muy cani porque los canis suelen utilizar mucho el dorado nunca o sea, nunca y de hecho siempre he sido más de plateado que también quizás un poco cani que de dorado pero son dos colores que nunca me han llamado la atención a su función de las camisetas en las camisetas sí que me encanta y creo que hace un contraste muy bonito y sobre todo lo que os digo también por ese escudazo que tiene en este caso Barcelona de Guayaquil perdón esta camiseta se cuela en el tercer puesto me voy a ya de plata para universitarios de deporte ya analizamos esta camiseta en las 10 últimas de la U que os lo dejo por aquí y os dije que era la que más me gustaba al final ese tono crema marfil que utiliza la U me flipa siempre me ha gustado su escudo es hiper minimalista pero flipante y luego el color secundario también me gusta mucho ese color así como tampoco sabría muy bien cómo definirlo como rojizo, granate colores y sangre mola un montón y como en esta camiseta encima se ve bastante con esas líneas horizontales que hay en la parte del escudo y en la parte del maratón pues queda genial es verdad que yo por ejemplo la segunda de la U la metí en las más feas de Perú pero la primera la tengo que meter en la B la metí en las mejores y la meto también en las mejores de la Copa Libertadores porque sin duda creo que es un gran acierto y lo he dicho esta camiseta es también muy básica no tiene publicidad en esta foto y por eso me gusta tanto que la meto en la medalla de plata a ver qué hacemos mantengo esta camiseta o me la pongo vamos a mantenerla de Boca ya sabéis que a mí en cuanto a camisetas me suelen gustar más las de Boca pero que yo en cuanto a equipo oye mínimamente mínimamente me gusta un poquito más River claro cuando River encima hace una camiseta que me gusta es como brutal esa camiseta también retro también inspirada en los años 20 1920 cuando creo que River ganó un campeonato ese campeonato pues me parece brutal me parece brutal el tricolor queda muy bien el negro, el rojo y el blanco son colores que quedan genial genial mira que a mí a ideas no me suele gustar pero creo que aquí acierta total al final solo jugar con los colores porque la camiseta tampoco es que tenga mucho más pero esos bastones intercalados con el negro el blanco, el rojo quedan muy bien la policía tampoco fastidia mucho y luego el tema de que toda la manga vaya en negro me parece un acierto brutal es verdad que el cuello a mí tampoco es el que más me gusta pero bueno por cierto esta camiseta que la tengo aquí madre mía el escudo de River que bien queda la tenéis por el canal os la dejo aquí en la tarjetita así que si queréis echar un vistazo podéis también tenéis esta ya lo sabéis y lo que es muy importante ponedme en comentarios que camisetas os gustan más a vosotros de la Copa Libertadores vuelvo a deciros no sé si todavía habrán salido todas no sé si de aquí a unas semanas se actualizarán y saldrán tres nuevas si veo mucho apoyo lo mismo a finales de año puedo hacer uno que supongo que es cuando se acabará y ahí por narices os suscribáis por aquí también por aquí os voy a dejar el vídeo a la review de venga de Boca mismamente de Boca ya que hemos acabado con River de Boca sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós